Hola, me pilláis preparando la mesa. Y es que en Tecnópolis, según se acercan las navidades, solemos preparar un menú especial, ya sabéis. Pero el menú de este año es muy especial. Ya está aquí la invitada. Pasa, Michu. Este es tu sitio. Y aquí me siento yo. Bonita mesa que sí, ¿no? De celebración. Bueno, ¿a qué no sabes lo que he preparado para cenar? Pues no. Sorpresa. Un poco de veneno. Tiene buena pinta que sí. Bueno, hoy no nos vamos a tomar ninguna clase de veneno, sino que vamos a hablar sobre ellos. Buen plan, ¿no? Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hace que una sustancia sea un veneno? Químicamente, tú eres química. Sí. Bueno, una sustancia venenosa es tóxica, primeramente, y por la dosis o por la cantidad que se ingiera o que se internalice y de qué manera se internalice, pues puede variar los efectos que tengan. Pero bueno, al final, como veneno se considera eso, pues algo tóxico que en la dosis adecuada produce la muerte. La muerte, ¿no? ¿Cómo funcionan los venenos en nuestro interior? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro para que tenga ese resultado fatal? Eso es. Bueno, pues interfieren con los procesos químicos o bioquímicos que se producen en el cuerpo, ¿no? Con el funcionamiento celular y de órganos. Entonces, bueno, pues generan una situación que el cuerpo no sabe sobrellevar y, bueno, pues al final la consecuencia es la muerte. Abrimos la sorpresa. Si te pidiese que hicieses una clasificación de los venenos, hemos puesto aquí algunos de origen mineral, vegetal, sintéticos. Esa sería una primera clasificación, pero ¿se podría hacer una clasificación más exhaustiva? Bueno, hay muchas clases de, ¿no? De tipos de clasificación. Al final, esta sería, pues un poco por el origen, ¿no? Otra podría ser dependiendo del efecto que tengan en el cuerpo, ¿no? Como matan, más o menos, ¿no? Esa es. Si afectan directamente al corazón o al sistema nervioso y la forma física en la que están, ¿no? Si son sólidos, son líquidos, son gases y cómo se ingiren. Al final, la persona, bueno, pues depende cómo se interiorice, pues tienen efectos también un poco diferentes. Diferentes, ¿no? Me interesa mucho cómo aprendió el ser humano que ciertas sustancias matan, que son venenos, ¿no? Yo creo que habrá habido una especie de aprendizaje prueba-error, ¿no? Sí, claro. Yo creo que en la mayoría de los compuestos que son tóxicos, al final, pues bueno, pues se han aprendido de esa manera, ¿no? Por accidente, porque se han recogido o se han utilizado plantas o animales para comer, confundidos o por lo que sea, pensando que... O tenían hambre y ingirieron ciertas vallas. Eso es, y viendo un poco los efectos en las personas que sufrieron esa toxicidad o esa letalidad, pues es como se habrán ido aprendiendo. Cierta gente le ha sacado bastante provecho, ¿no? A los venenos, ¿no? A partir de esos accidentes, alguien pensó, esto me puede ayudar en mis intereses políticos, militares, comerciales, entrar a la venganza amorosa... Eso es. Tiene muchas utilidades, ¿no? Sí. Yo pienso que al final también hay utilidades como más prácticas, ¿no? Digamos que también se han generado pues pesticidas, herbicidas, ¿no? Para el cultivo de plantas y evitar estas plantas que no son deseadas. Incluso para animales, ¿no? Ratas, articidas, todo eso. Pero bueno, al final también deriva, hay una parte, ¿no? Que también puede ser utilizada, ¿no? Para otros fines. Los casos de envenenamientos por razones políticas han llenado páginas de periódicos en los últimos años, desde el coreano Kim Jong-nam hasta el opositor ruso Alexei Navalny. Casos como esos han hecho famosos venenos como el agente nervioso Novichok, las neurotoxinas o el polonio. Pero el uso de los venenos ha sido recurrente desde la antigüedad y ha contribuido a cambiar el curso de la historia. En la antigua Grecia, Sócrates fue condenado a morir ingiriendo cicuta. Se cree que Locusta, la envenenadora favorita de Agrippina, utilizó el arsénico para deshacerse de Claudio. Y se relaciona la muerte de Alejandro Magno con la estrignina. Por su parte, la familia Borgia recurría a la cantarela para eliminar a sus rivales. No faltan ejemplos del uso de distintos venenos en la historia reciente. Los japoneses utilizaron la toxina botulínica, la sustancia más letal conocida, con fines bélicos, en los años 30 del siglo XX. Los nazis utilizaron el gas zikón B, cuyo principal componente es el cianuro, para acabar con millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y el talio era el veneno favorito de Saddam Hussein, que no dudó en utilizarlo contra sus opositores políticos. Sin embargo, aunque no en todos los casos, es posible contrarrestar el efecto de los venenos con su correspondiente antídoto. En el caso de Blancanieves, envenenada por su madrastra, fue el beso del príncipe. En la vida real, es más complicado. Bueno, Menchu, como los medicamentos que tienen su prospecto, modo de empleo, los venenos también tienen algo parecido. Bueno, pues cada uno tiene su modo de empleo. Como hemos dicho antes, hay una clasificación, tienen diferentes formas físicas. Bueno, pues hay algunos que se utilizan disueltos en agua. Y si originalmente el compuesto no se disuelve muy bien, pues luego se han generado otra serie de derivados que se disuelven mejor. También inhalados, también por vena, aunque claro, son más difíciles de distribuir si es que la persona tiene... O sea que ha habido una evolución de los venenos también. Todos los venenos matan, ¿cierto? Están pensados para eso, ¿no? ¿Y cómo matan? Pues hay maneras diferentes, ¿no? Al final, los efectos que generan en el cuerpo pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, pues la cicuta lo que hace es te va paralizando. Entonces, bueno, pues tú eres consciente, pero tú sientes que tus órganos y, bueno, tu cuerpo se va paralizando y no puedes hacer nada, ¿no? Y en cambio, pues la estricnina tiene lo contrario, el efecto contrario. Lo que genera es que tus músculos se contraen y trabajan muy forzadamente y te generan convulsiones y estás haciendo un esfuerzo como sobrehumano. Tus músculos están ahí a tope y al final, pues terminas muriéndote así, ¿no? La cicuta ataca el sistema nervioso, mata en 30 segundos y no tiene antídoto. El arsénico causa cáncer en dosis pequeñas y en grandes es letal. Tiene antídoto, el dimercaprol. El cianuro produce dificultades respiratorias, convulsiones y fallo cardíaco, pero en altas dosis. La estricnina provoca contracciones que arquean la espalda. En una hora resulta mortal. La dosis es importante, ¿no? Fue Paracelso el que dijo que la dosis hace el veneno o hace que no sea veneno, ¿no? Eso, eso, sí, sí, sí. Al final, lo que hemos dicho, que la cantidad y la manera de ingerir o de penetrar un veneno es el que hace que te afecte como te afecte, ¿no? Si hiciésemos un top de los venenos más letales, según su dosis, ¿cuál estaría en el top, en la punta de la pirámide? Sí, bueno, pues ahí yo creo que indiscutiblemente estaría la botulina. Porque un nanogramo de botulina por kilogramo de peso, pues conseguiría matar a una persona. Y esa dosis, la letalidad, ¿de esa dosis cómo se mide? Sí, pues existe un indicador que se utiliza, yo creo que muy generalmente, que se llama LD50. Viene un poco del inglés, de Little Dose 50, que quiere decir, te da la idea un poco de una dosis que pues mataría a la mitad de personas o de animales o de plantas concretas en ese caso. Si no somos ni espías, ni, no sé, políticos, es muy difícil que alguien nos envenene, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, pero lo normal es que nos intoxiquemos, pues no sé, accidentalmente, ¿no? Alguna sustancia que nos haga morir, hasta morir, ¿no? Sí, al final hay bastantes casos que la gente se confunde porque quieren comer un tipo de planta o un tipo de hongo o un tipo de seta o lo que sea y lo confunden con algo que sí que es tóxico. Tóxico o incluso letal, ¿no? Pero a nuestro alrededor también podemos encontrar, por ejemplo, cianuro, ¿no? En las pepitas de las manzanas. O sea, los venenos están bastante cerca. Sí, 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 las pepitas de manzana, pues si te comes 200 gramos de pepitas de manzana. Que ya son. Sí, te puedes morir. Y hay un, por ejemplo, el ayuca, que es un alimento que se utiliza mucho en Sudamérica, pues también tiene bastante cantidad de cianuro. Entonces, claro, hay que tener en cuenta eso y, pues como hemos comentado antes, pues habría gente hace un tiempo, pues que comería ayuca y se daría cuenta que... Y aprendieron que había que cocinarla, ¿no? Eso es, entonces la cocina y entonces el cianuro, pues entre que se evapora un poco, se va al aire y se queda disuelta en el agua, pues bueno, ya entonces sabiendo cómo cocinarla, pues ya es segura de comer. Bueno, has mencionado las setas. El siguiente plato son un revuelto de hongos. Los he recogido yo. Si te fías, te apetece. De medio, sí, claro. La manita faloides es venenosa siempre. Cocinarla, congelarla o meterla en vinagre no te librará de sus peligrosas consecuencias. Es verdad que las toxinas de algunas especies se inactivan con la cocción, pero no todas. Y es que cuando hablamos de setas venenosas, no hay reglas generales válidas. Lo que sí hay es muchas falsas creencias. Por ejemplo... Las setas venenosas tienen colores vivos y brillantes. Es falso. Es cierto que la icónica manita muscaria es colorida y tóxica. Pero, por ejemplo, la manita virosa es blanca y venenosa. Incluso cuando hay rastros de que algún animal ha estado picoteando. Pero si las setas perforadas por animales son seguras. No, no. Existen setas que no perjudican a algunos invertebrados y que, sin embargo, son mortales para los humanos. Y tampoco te fíes de lo que te dice el olfato. Las setas venenosas huelen mal. Pues no todas. Por lo tanto, basarse en el mal olor para identificar setas venenosas no es un buen método. Como tampoco lo es el truco de la cuchara, según el cual... La plata se ennegrece en contacto con setas venenosas. Esa norma general tampoco es válida. Las setas, como la Cantarellus tibarius, oscurecen la plata y son comestibles. La amanita faloides no oscurece la plata y puede ser mortal. Estamos hablando de venenos. ¿Estas setas pueden matar? No. ¿Son mortales? No, no, no. Aquí tenemos alguna especie que es tóxica, pero es levemente tóxica, que sería esta. Parece un champiñón. Es un champiñón, efectivamente. Es el agaricus pre-claro, es cuamosus, que son ligeramente tóxicos. Hemos venido al lugar adecuado para hablar de setas venenosas. Hay más setas comestibles que setas venenosas. Hay más setas comestibles que venenosas, pero todas las setas son tóxicas. Y las menos tóxicas son aquellas que consideramos comestibles, porque las setas tienen gran facilidad en absorber por osmosis todas las sales que están disueltas en el suelo, de plomo, cadmio, mercurio, etc. Y otros contaminantes, raticidas, hermicidas, con lo cual igual estamos comiendo una especie que es comestible, como es este champiñón. Pero es tóxica, puede ser. Puede tener una toxicidad. Perdona, mira, nunca lo había pensado así. O sea, que eso de que todas las setas son comestibles al menos una vez. Es una forma de decir que hay setas que son muy peligrosas. Y que si las comemos, pues igual no salimos del asunto. Los síndromes que generan las setas tóxicas son muy variados y se asocian a los diferentes grupos de especies. Por ejemplo, uno de los síndromes más comunes es el gastroenterítico. En nuestro entorno, este tipo de intoxicación se da de manera grave como consecuencia de la ingesta de entoloma libidum y de onfalotus iludens, que se confunde con el rebozuelo o cizaori. Los principales síntomas son las náuseas, vómitos, diarrea. El síndrome muscarínico es más particular. Lo generan las setas que contienen muscarina. Este tóxico estimula las glándulas exocrinas y, por consiguiente, las personas afectadas sudan mucho, generan mucha saliva y lágrimas. Y, por ejemplo, las pupilas de los ojos se contraen, empeorando la vista. El síndrome coprínico, sin embargo, genera enrojecimiento en el tórax, en la cara y en los ojos y provoca sabor metálico en la lengua. También dolor de cabeza y palpitaciones. En este caso, lo curioso es que el síndrome se da cuando las setas son ingeridas acompañadas de alcohol. Y si ves que la orina se oscurece, puede que te hayas intoxicado con una Paxilus involutus y tengas un síndrome hemolítico. Este hace que los anticuerpos reconozcan a los glóbulos rojos como extraños y los destruyan, llegando a producir insuficiencias renales graves. Pero uno de los síndromes más peligrosos es el faloidiano, producido por setas como la manita faloides, que si no se trata a tiempo, puede resultar mortal. Contiene amatoxinas que, de alguna forma, dañan el hepatocito del hígado. Y si no se coge en un tiempo adecuado, dentro de las 24 primeras horas, 36 primeras horas, ya, de alguna forma, las toxinas empiezan a dañar el hígado y entonces se convierte en un síndrome, una intoxicación muy peligrosa. Esa es la más peligrosa de todas las setas. Además, cursa de un modo bastante curioso, ¿no? Una especie de tobogán que parece que no pasa nada. Cursa de una forma muy curiosa porque, al principio, el cuerpo, de alguna forma, se defiende de esas toxinas y produce vómitos, diarreas, y luego esto pasa en las primeras, esas 24, 36 o 48 horas como tope que hemos dicho. Un efecto a largo plazo. Sí, a largo plazo. Y luego, de repente, pues ya el enfermo, si se le rehidrata y esto y tal, pues bueno, ya se encuentra bien y parece que todo ha pasado. No ha pasado nada. No ha pasado nada, pero entonces es cuando empiezan las hematoxinas a atacar las células del hígado, el hepatocito, y puede destrozarlo y hace pun y el señor se queda ahí. Luego ya se complican con problemas renales, etc. Un resultado fatal. Un resultado fatal. Bueno, Menchu, lo reconozco, está siendo una cena un poco rara, pero por lo menos el postre, a ver si te gusta, es bueno. Pasteles. Qué bueno. Bueno, no quiero hacer spoiler de lo que vas a contar ahora, pero a Rasputin le gustaban mucho los pasteles. Sí, bueno, yo creo que así lo quisieron matar. Por lo visto, bueno, pues todos los que tenía así como contrarios, o uno de los que querían matar. Sí, tendría bastantes enemigos, ¿no? Sí, enemigos, eso es. Pues lo que hicieron fue mandarle una tarta y vino. La tarta tenía cianuro. Bueno, pues se comió la tarta, se bebió el vino. Y nada. Por lo visto, no se murió. Entonces, hay cuatro hipótesis ahí de por qué no se murió, ¿no? Primera hipótesis. Primera hipótesis. Bueno, pues parece ser que podría sufrir de algún tipo de gastritis. Entonces, pues la cantidad de ácido que generaba no era la suficiente para que el ácido cianhídrico, que es al final el que te mata, se generara en el estómago. Entonces, pues bueno, pues no le llegó suficiente cianuro. Y se salvo. Eso es. La siguiente hipótesis, la segunda, es que se fuera inmunizando él poco a poco, ¿no? Con el cianuro, pues sí que una persona puede tomarse unas cantidades muy pequeñas pues cada cierto tiempo y pues luego, claro, la cantidad final que haga falta para matarle pues es más fuerte que mayor. Volverse inmune, ¿no? Eso es un poco, sí. Esa sería la segunda. La tercera sería, pues bueno, que al final el que fuera una tarta que tenía azúcar y el alcohol del vino, pues le salvarán. Que hacen un poco como antídoto, digamos, ¿no? El azúcar, por lo visto, en sí no es un antídoto, no está considerado como antídoto. Pero sí que hay casos y artículos científicos que, pues lo que dicen, que sí que permite pues que un veneno no te mate, ¿no? Entonces, bueno, pues ese podría ser. Podría ser, ¿y la cuarta? La cuarta, ya pues que fuera mentira. Todo mentira, ¿no? Pero es bonito, ¿no? Que un pastel dulce pueda funcionar como antídoto, ¿no? Pues sí. ¿Qué es un antídoto? Un antídoto es un compuesto, pues que al final lo que hace es contrarrestar los efectos de un veneno y al final uno lo consiga matarte, ¿no? Y que, bueno, pues que se quede en eso, en que te intoxiques y que estés quizá en una situación un poco crítica, pero que no llegas, no es a morir. Lo bloquea químicamente, ¿no? No lo anula. Sí, normalmente son compuestos que hacen justo el efecto contrario, ¿no? Pues eso, como antes hemos comentado, si uno te paraliza, pues que sea un compuesto que te active, ¿no? En vez de estar paralizado y al revés, ¿no? Bueno, hemos visto que los pasteles podrían ser el antídoto del cianuro. ¿Todos los venenos tienen su antídoto? Pues yo creo que sí, pero claro, algunos venenos funcionan tan rápido que quizá el antídoto tiene que estar como muy ahí, cerca y muy disponible para que te salve, ¿no? Pero sí, pero químicamente es... En principio yo creo que casi todos sí, y además normalmente interesa tener el antídoto y la gente sí que ha investigado en antídotos, así que en principio yo creo que sí. Y es posible que alguien como Rasputin, que según la segunda hipótesis tomaba pequeñas dosis de cianuro, ¿se vuelva inmune frente a los venenos? Pues parece ser que... O ese ficción. Parece ser que sí, yo creo que sí que se ha visto que en la evolución de las personas la capacidad de soportar o de que el cianuro no sea tóxico sí que ha evolucionado a lo largo de la historia. E incluso animales que sí que comen, se alimentan de alimentos que tienen, verduras o frutas que tienen mucho cianuro y que consiguen seguir comiéndolos y no mueren. En el Departamento de Micología de Aranzadi recogen setas y hongos, los analizan y los archivan con el objetivo de generar conocimiento y compartirlo. Su trabajo de investigación científica y su sabiduría resultan muy útiles a los servicios de salud. Cuando en el hospital reciben a una persona intoxicada por setas y desconocen la especie concreta que ha ingerido, recurren a los micólogos de Aranzadi. Este año, por ejemplo, les han llamado en cinco ocasiones. Al enfermo le preguntamos, ¿qué crees que has comido? ¿Qué has ido a recoger? ¿Dónde has ido a recoger? ¿Cuántos habéis comido? ¿Estáis todos bien? ¿Cómo las habéis comido? Poco hechas, muy hechas, etcétera, etcétera. Y con eso, de alguna forma, con la experiencia, vamos acotando. Más o menos, ¿no? Y luego, importantísimo, el pedirles restos. A ver, ¿habéis guardado algo? Los restos se sacan de cualquier lado. De la basura, cualquier cantidad, por pequeña que sea, puede ser suficiente en muchos casos para hacer la identificación. Porque, claro, esto es una cosa que la gente aprende muy bien. Que cuando comían setas, si no estaban seguros, había que guardar. Una. Se decía, por lo menos. Sí, hoy en día, el hacer fotos también se ha puesto muy de moda. Puede ayudar en la identificación. Nos puede ayudar en la identificación o nos puede ayudar a desechar algún tipo de intoxicación. ¿Quién salva vidas, vosotros o los médicos? Los médicos salvan las vidas. Al final es el tratamiento, ¿no? Que vuestra información les puede ayudar a elegir el tratamiento. Les ayuda, de alguna forma, en un momento determinado, les ayuda. Alguien que ha consumido amanita faloides, ¿cómo se le puede tratar? Bueno, la amanita faloides, el protocolo contempla, primero, una rehidratación rápida, una diuresis forzada, el dar como antídotos a penicilina en grandes dosis, 24 o 30 millones de unidades día, y utilizar la silibilina, que es un componente del cardomariano, que es un hepatoprotector. No es necesariamente mortal. La amanita faloides sí es tratada a tiempo. A tiempo, no. La mortalidad o morbilidad suele ser de un 5 a un 10% de las personas que se intoxican con esa especie. ¿Qué más consejos podríamos dar para evitar intoxicaciones, envenenamientos, ya que el tema de hoy es el veneno, por la ingesta de setas? Se dice que beber leche, no hay mucho mito. Nada, eso no sirve para nada. Lo que hay que hacer es identificar bien las especies, por supuesto. Uno, por supuesto. Por supuesto. Y si no los sabes... Y si hay duda, a la basura. Buen consejo. Una tortilla de jamón y nada. Y estupendo. Y lo segundo es, si se pregunta a algún experto, que sea experto de verdad. Y si uno de esos, o sea, si expertos, ¿no? Expertos de pacotillas nos regala unas setas, las comemos, nos sentimos algo raro, ¿qué deberíamos hacer? Pues en cuanto antes subir arriba. Eso no quiere decir que tengamos que subir corriendo con la ambulancia y el pañuelo saca por la ventanilla pegando bocinazos, sino que cogemos el coche o llamamos al servicio de urgencias y que vaya una ambulancia y tal, y subir para arriba. Y arriba ya sabrán lo que tienen que hacer. ¿Te llamarán a ti? A veces sí, otras veces no suele ser necesario, pero por lo menos ya está tratado y ya está controlado. Osando, Pedro, es que Ricasco, gracias por introducirnos en el maravilloso mundo de las setas venenosas, que no mortales. No, no, no mortales no. Hay potas ya. Estamos terminando. Los venenos no son tan malos, o sí, según para qué los queramos utilizar, porque tienen una doble cara, otra cara. Sí, bueno, al final, como hemos dicho antes también, de la manera que se han ido descubriendo que eran malos o que podían generar intoxicación en las personas o muerte, pues también se han ido viendo que, según la dosis también, pues eso pueden ser también beneficiosos, ¿no? Pues como la botolina, ¿no? Por ejemplo, la gente se pone en votos, por ejemplo, con objetivos estéticos o para curarse también, ¿no? Eso es. Y también puede ser, pues, el caso de la morfina, que al final, pues, sirve para el dolor, aunque en dosis más altas, pues también es letal, ¿no? Y la ketamina, que es un anestético, que también se utiliza. Y, bueno, pues también puede ser la digitalina. ¿Qué es la digitalina? Sí, viene de una planta y se utilizaba también antes así como veneno. Pues ha habido casos así de utilización en personas, para matar a personas. Pero, bueno, en cantidades pequeñas todavía se utiliza para determinadas arritmias de tratamiento de algunas enfermedades de corazón. O sea que los venenos, según la dosis, no son tan malos, ¿no? Eso es, eso es. Los pueden curar, ayudar, etcétera, ¿no? Bueno, terminamos con un brindis. ¿Qué te parece? Vale, muy bien. Bueno, brindemos porque el año que viene, que está aquí mismo, sea un año sin veneno. O por lo menos que haya antídoto, ¿no? Para esos venenos que siempre nos tocará tragar. Es que es como yo. Vale, gracias. Gracias.